Música Aquí hay algunos que tienen las tarjetas de crédito Que lloran Hello Ustedes no saben que cuando comemos una tarjeta de crédito Si sacamos por mil pesos Y pagamos mínimo, seguimos pagando Como nueve mil Hello Y mira que curioso Que el gobierno Ayuda más a los ricos Que a los pobres El gobierno ayudó más ahorita A las compañías grandes Inmensas compañías financieras De mortgage Que hay mucha gente que verdaderamente lo necesita Hello El sexto Guarda provisión Para el tiempo ¿Cuántos de ustedes ahorran? Uno, dos Dos ahorran Algunos dicen No pues que voy a ahorrar Si a duras penas todo lo que me llega se va Porque el nivel de vida es De gasto De consumo Mira El nivel de vida De esta nación Es de consumo Tú compras un teléfono Hoy Y a los ocho días Ya salió un diseño nuevo Tú tienes una computadora Hoy Y al mes Hay otro diseño Más potente Más moderno La cosa es que salgan Pero la otra cosa es que nos endeudemos Para comprarla también Guarda Provisión En lo posible Mira Yo recuerdo un tiempo De cuando yo pasé un momento difícil Porque yo también he pasado momentos difíciles Y yo guardaba Yo recuerdo una alcancía Yo enseñé eso una vez En una iglesia En Brown Hasta el día de hoy Alguno lo hace Y yo cogía Y lo que me quedaba extra Lo metí ahí Pa Pa Cinco Diez Lo que sea Metí ahí Un día que me llegó un apretón Yo fui Y me acordé Que yo tenía algo por ahí Y con esa alcancidita Y se me acordó Algo tan simple Pero eso es un principio Ahora Siete Este es bueno Yo sé que este le va a gustar mucho Dice No dejar de diezmar Ni ofrendar Ni sembrar Ahora sí que No me van a volver a invitar No deje de diezmar De ofrendar Ni de sembrar Y lo va a leer El Mira Hay algunos Muchos Eso no pasa aquí Eso pasa por allá En Australia En Japón En Singapur Eso no pasa por aquí Hay algunos que desearían Que la Biblia No tuviera ese versículo Ese versículo Porque está ahí Unito nada más Pero que fuerte Unito Pero que fuerte Y duro Para muchos Malaquías 3.10 Dice Trae todos los diezmos A la folia Yo creo que hasta se lo sabe No tengo que leerlo Y haya alimento En mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre todos vosotros Bendición Hasta que Sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Y no os destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vid En el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos ¿A cuántos de ustedes Les gusta orar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levanten la mano ¿A cuántos les gusta orar? No yo quiero Bueno, levanten la mano ¿A este grupo a nadie Les gusta orar? Wow ¿A este grupo a nadie ¿A cuántos les gusta orar? Uno ¿A cuántos les gusta diezmar? ¿A cuántos les gusta ofrendar? ¿A cuántos les gusta sembrar? ¿Cuántos lo practican? No me levanten la mano No me levanten la mano ¿Cuántos lo practican? No me levanten la mano ¿Saben? Que yo aprendí Ahora al rato Lo decía el testimonio Yo aprendí Que a mí el diezmo No me prospera Hello Hello A mí El diezmo No me prospera El diezmo Es un mandato El diezmo Hay que darlo No me venga a decir Que es ley No ley Contra ley Lo que sea Hay que Darlo El diezmo Es un pacto De Jehová De Jehová Con nosotros Pero por qué le digo Que a mí no me prospera El diezmo Porque el diezmo Ya es de Dios A mí A mí lo que me prospera Es la ofrenda Hello Tranquilo porque yo pensaba lo mismo Yo daba mi diezmo Y solo echaba ahí cualquier cosita Un dólar Dos dólares Y sabe que Que mi vida cambió Desde que yo cambié Esa forma de pensar Yo doy mi diezmo Pero también doy buena ofrenda Hello Y también siembro Por eso le deseo a usted Que esto es un estilo de vida Cuando tú haces eso Su vida va a cambiar El diezmo es de Dios La ofrenda Tú le estás diciendo al Señor Cuanto Lo amas Y el sembrar Es Para pactos financieros Hay cosas financieras Que solo se rompen A través de una siembra Hello Aprendamos Aprendamos A dar Entonces dice mamá Dios agrada De una persona Que da Sabe la Biblia Cuando nuestro corazón está Y nuestro tesoro está en el dinero Es la parte que más nos duele Pero sabe por qué El enemigo Siempre ha querido El pueblo de Dios Señor ¿Sabe? Yo he ido a varias naciones Y se lo digo con tristeza De mi corazón Que los más pobres Son los cristianos Hello Tú vas a naciones Donde la gente más pobre Y humilde Son cristianos Algunos dicen Ay no Es que Jesucristo vino Por los pobres Y Y él ama a los pobres Si Pero el Señor también dijo Que Que Los pobres siempre Los íbamos a tener ¿Por qué? Porque él sabía Que mucha gente Le iba a robar a él Hello Que mucha gente Su mentalidad Iba a ser de pobreza ¿A cuántos de ustedes Le gusta la pobreza? Hello A nadie Nosotros nos gusta vivir La palabra nos dice Que Jehová nos prospera En todo lo que hagamos La mentalidad De nosotros Ha sido uno de los problemas Para que El fluir Y las bendiciones de Dios No nos toque Ya estoy terminando El Salmo 37 25 Dice No he visto justo Desamparado En su descendencia Que me indica ¿Sabe? Yo vivo cerca De una ciudad Y donde tengo El negocio Donde todos son judíos Es una ciudad inmensa Todos Son judíos Es una ciudad Tú camina Ustedes se sienten En Jerusalén O por allá Porque son judíos Usted nunca va a ver Un judío En ese sector Bendigando Y pidiendo el precio ¿Por qué? Porque esa gente Vive bajo pactos Vive bajo promesas En silencio Hay veces que vemos Vemos a otra gente Que está próspera O que tiene su propio Que bueno ser como es O tener eso Hay gente que dice Porque no es malo La envidia si es diferente Pero tú ves como un punto Para crecer Yo tengo un negocio Pequeño Tú puedes decir Yo quiero tener Un negocio grande Pero ¿Qué estás haciendo Para obtenerlo? Hay gente Que van a morir Y nunca Se dieron cuenta Que fue un empresario Hay gente que va a morir Sin nunca conocer Que tuvieron un talento Que tuvieron un don Yo no sabía Que yo podía predicar Me puse a predicar Me soltaron Por accidente En una iglesia El pastor no fue Yo estaba sentado ahí En la primera fila El pastor se asiento Un, dos minutos Antes de empezar El culto Y uno Los diácolos Asustados Me tiró el micrófono Al que menos Yo no Te voy a hablar yo Te voy a hablar yo Te voy a hablar yo